En este caso, cuando se comenzó a separar, no le estaba yendo muy bien económicamente. No, pero es fluctuante. Y uno de los temas por los cuales no se iba también de la casa, era porque no le alcanzaba para irse a otro lugar. A ver, las cuotas además son arbitrarias en Argentina. Hay gente que tiene mucha plata y paga muy poco, hay gente que no tiene un malo y paga muchísimo. Porque la esconde, como contaba Rosenfeld. Todo, porque la verdad que tendría que ser un tema más fácil de decidir por la justicia. Tendría que ser un tema de 48, 72 horas. Tanto se fija, son audiencias, son audiencias. Tendría que ser de sentido común, porque yo mamá hago esfuerzos enormes para no bajarle el nivel de mis hijos. Y tendría que basarse en el patrimonio. ¿Por qué el padre? La pregunta antes de escuchar el audio, para contestarla después. ¿Es una sensación mía o la mayor parte de los papás separados no pasa en la cuota? Es así. Vamos a escuchar el audio de vos. ¿Qué te pensás que soy pelotudo yo? ¿Te pensás que soy pelotudo? Que no sé lo que pagás ahí. ¿Te pensás que soy pelotudo yo? Yo te voy a dar 5 lucas la semana que viene para ese alquiler. No me importa lo que te cobra la mina. Me importa 3 carajos lo que te cobra la mina. Y 1.500 pesos para los chicos. Y te vas a tener que arreglar. Y van ellos a un colegio público. O no van a ir a ningún lado. Pedazo de pelotuda. ¿Te pensás que soy pelotudo yo? Y si no te sirve, andate a España. Sinvergüenza. Anda al juez. Anda al juez con esto. Te lo estoy grabando para él. Y no me acerco nunca más. Sinvergüenza. Anda a laburar. A torranta. Anda al juez. Anda al juez. Anda a la tele. Anda donde quiera. Yo tengo mi verdad también. No te preocupes. Estoy esperando que vayan al juez. Y a donde ustedes quieran. Yo también voy a decir mi verdad. Sinvergüenza. Vos y tu abogada. Las dos. Quieren quilombo. Van a tener quilombo. Bueno. Hay algo que te quiero aclarar. Que es que. Por supuesto que. Síntesis del tema. Claro. Sí. Repudiamos el tono. Sí, claro. Repudiamos el contenido. No se le habla así a ninguna mujer, a ninguna nadie. Sí. Y nos pega. Yo coincido con Matilda. A mí de todo. Disculpen. Lo que más me pega es lo de vayan a un colegio. No vayan a ningún lado. En tono de desprecio, ¿no? Como si. Es lo que más pega. Claro. Un castigo. Pareciera ser que Leo hace esta catarsis telefónica con su ex mujer, a quien todavía no hemos escuchado y que me parece que es muy importante también oír la otra campana, porque si no son solamente presunciones o lucubraciones que nosotros hacemos desde afuera. Me parece que es muy importante entender que él hizo esta catarsis porque ya había llegado un límite de hartazgo, de cansancio considerable que se termina desquitando de esta manera. Ahora, también hay algo que es real. Hay muchos padres que no se hacen cargo de la mantención de los tipos. Pero la mayor parte. Sí, pero también hay muchas mujeres, y yo soy un tipo re feminista y soy re pro mujer, pero tengo que ser, parámenme en un lugar de neutralidad. Hay muchas mujeres que utilizan a sus hijos como rehenes para esquilmarle el bolsillo a los hombres. Yo tengo a los chicos y dame más plata, y dame más plata, y dame más plata. Son menos que los padres que no... Es verdad lo que decís. Hay exceso de todos lados. El padre que tiene plata y no pasa un centavo. El que no tiene plata y no pasa porque no tiene. El que tiene un poco, pero no... Hay de todo. Y la madre que no le alcanza nunca. Eso también. Hay de todo. Ahora, quiero ir a otro tema, probablemente, porque aquí también hay que ver la película completa. ¿Cuándo aparecen estos audios? Cuando él se empieza a mostrar con esta chica, con esta novia, que se siente mejor, que pudo salir adelante. Pero eso es lo que dice él. Eso es lo que dice él. Estoy contando lo que dice él. El tocó fondo con la separación a él le costó después de 20 años separarse. El tocó fondo o no tocó fondo a esta altura no sabemos. ¿Estos audios aparecen desde él? Pará, pará, pará. Yo quiero ir a este punto. ¿Los audios son filtrados por su ex? Con su novia. No se sabe. ¿O cómo aparecen? No, no se sabe. No, no se sabe. Estoy grabando. No, no. Estoy grabando para el juez. Estoy grabando para el juez, claro. Yo no creo que él haya difundido el mismo. No, pregunto. Pregunto. ¿Esto aparece en escena después que se sabe que él tiene una nueva pareja? Sí. Una cosa no quita la otra. Pero digo, hay que poner el contexto también. Como lo mismo, aparece de vuelta la ex del polaco, porque el polaco comienza una relación con Silvina Luna. Sí. Entonces, ojo, una cosa no quita la otra.